Bueno, hoy vamos a compartir la siguiente nota, lo habíamos anticipado. La aseguradora de Horacio Morrone y Asociados está cumpliendo 60 años de trayectoria y ya estamos en comunicación con este amigo, gran amigo de la casa, amigo personal, una excelente persona que lo queremos mucho. ¿Cómo estás Horacio Morrone, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola Andrea y hola Cecilia, ¿cómo estás vos? Yo muy bien, gracias a Dios, muy bueno. Qué bueno. Cumpliendo los 60 años de actividad aseguradora, un poquito más, de algunos años más de edad. Pero pocos, pocos, pocos más. Se escucha perfecto. Contanos Horacio, ¿cómo fueron los comienzos? Bueno, yo te cuento, yo terminé, fui al, después de terminar el primario, fui a la escuela secundaria, la escuela normal, la escuela de comercio. Hice un año nada más, la verdad, no me fue bien del todo. Por lo menos, es decir, de 15 materias, de 13, aprobé música y educación física, nada más. Bueno, y a raíz de eso seguí estudiando en la Academia de Vulcano Pina, ubicada en Casirigoyen, que era perito mercantil, no idea de libro, lo que se estudiaba en ese momento, y la tirografía, lógicamente. Cuando terminé, que ya estaba dando el examen de, para, final, para recibirme, le había pedido al profesor Pina si me podía dar alguna referencia de algún trabajo. Bueno, ahí me ubicó con un señor, José Mario Bassi, con una oficina en Alén 931, de seguros, de agente productor de seguros, por lo cual me presenté un veintitanto de mayo con mi mamá, que me acompañaba, es 15 años, fresquito. Y bueno, este hombre Bassi me entrevistó, charló un rato conmigo, y ya me dijo que fuera a comenzar el primero de junio, es decir, el lunes primero de junio, prácticamente como ahora. Por lo cual lo que comencé a hacer era lavar los pisos, lavar las vidrieras, guardar las veredas. Claro. Guardar las veredas, su armate, y bueno, y empezar a tomar alguna denuncia, o algo así de accidentes y cosas parecidas. Lógicamente, a partir de ahí fui aprendiendo, y estuve trabajando ahí con este señor Bassi como empleador, en nueve años. Realmente no me podía pagar mucho, porque tampoco lo que yo hacía era mucho, por lo cual en el interior tenía como seis societatividades más. Ah, ¿cómo lo hacía? No lo sé, pero bueno, me sacaba un puñecito de un lado, un puñecito del otro, y conformaba un suelo. Bueno, en el enero del año 69, me ofrecieron trabajo en la municipalidad, trabajé un mes en la municipalidad, y a la tarde seguía trabajando con este señor Bassi. En ese mes me ofrecieron trabajo en el Centinela, que ya era otra cosa, antes de entrar a trabajar en un banco o en una compañía de seguros, ya eran los sueldos como para jubilarse con eso. Claro, claro. Bueno, lo consulté a Bassi, y bueno, me dio la conformidad, lógicamente, y comencé y trabajé dos años en el Centinela. A los dos años me habían enviado, me habían enviado, encargado de la oficina de Alcácez de Centinela, ya había terminado mi gestión y regresé a Tandil. Y ahí Bassi me invita a cenar, y me dice que me ofrecía integrar con él en sociedad una organización de seguros, que en ese entonces no había organizaciones de seguros. El tema era con la previsión, la compañía de seguros de tres arroyos, que quería hacer como una sucursal a casa en relación de dependencia. Bueno, no sabía ni lo que iba a ganar, ni nada, yo en el Centinela ya ganaba un buen sueldo, pero me gustó el desafío de hacer algo... De arrancar, claro. ...con el señor, que para mí era mi segundo padre. Y con la señora también, que colaboraba con nosotros en la oficina. Y bueno, y até me reuní con la gente de la previsión en tres arroyos, y ya arranqué a trabajar con ellos, ya estamos hablando del año 71. Ya estábamos en el 71. Bueno, ahí comenzamos a nombrar a gente en las distintas ciudades, y bueno, fuimos creciendo, al año falleció este señor, así que me quedé yo solo, bastante jovencito todavía. Y bueno, gracias a Dios, se fue dando a él, la previsión era una compañía muy buena, y de varias compañías que representábamos, terminamos atendiendo solamente a la previsión, que ya en ese entonces había tenido todas las de seguro, ¿no? Horacio, Horacio, a ver, para detenernos un poquito en el tiempo y en donde estamos ahora, ¿cómo fue evolucionando el negocio? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Cuáles eran los ejes que vos te habías planteado en un momento? Y que también, bueno, los años y la trayectoria tuvieron que ir a hacer alguna especie de redireccionamiento. ¿Qué cosas han cambiado en estos años? Claro, ¿qué cambió? ¿Qué cambió de la actividad de antes a ahora? Y mirá, cambió muchísimo, ¿no? Es decir, nosotros todavía seguimos con una mezcla entre la tecnología y un poco lo antiguo. Pero antes se salía a ver al cliente, se tenía una relación muy personal con los clientes, yo andaba muchísimo en el campo, recorría todos los campos de Balcarce, de Azul, Sillar, de Juárez, abriendo tranquetas y encajándome con barro o colchones de tierra en pleno verano, ¿no? Me iba a los remates de toros, me iba a las exposiciones de las sociedades rurales o en Balermo y salía a ofrecer a gente que no conocía todavía. Claro, había que buscar al cliente. Había que buscar al cliente. ¿Qué cargó? No tenías que buscar al cliente. Claro. Te imaginarás que en ese momento yo era todavía joven, cuando comencé así un poco a desarrollar mi actividad de ascuradora, por lo cual hasta a veces agarraba la guía de teléfono a ver a quién podía ver. Hoy es sencillo, hoy veo, conozco a todo el mundo, pero chicos también los que trabajan acá conmigo, ¿no? Pero en ese entonces no era, no tenía un apellido ilustre como para tener relaciones que me acercaran los seguros, ¿no? Bueno, gracias a FIOPIS fui haciendo conocer, me fui haciendo conocer en todos lados y tratando también de que la gente tuviera confianza al mismo, porque en el seguro lo fundamental es la confianza que se puede tener. Y a ese punto quería ir, Horacio, porque creo que los clientes de tu aseguradora, lo que valoran y rescatan, bueno, es el estar siempre presente, ustedes, vos en persona, Mariana, Alberto, toda la gente, todos los chicos, que ya son una gran familia, pero a la hora de que uno le ocurra una situación que generalmente uno está desesperado, angustiado, porque, bueno, o le robaron o cayó granizo o chocaste, son situaciones muy engorrosas. Ustedes están ahí personalmente para acompañar, para dar tranquilidad, y eso creo que es el mayor valor que tiene la empresa. Mira, nosotros estamos de lunes a lunes, de domingo a domingo, ¿no? Para atender las cosas que realmente la gente, a lo mejor, no es tan grave, pero que realmente para la persona que es un ministro le resulta grave, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental que queremos servir. Y también, el cliente confía en nosotros, porque saben quién es la compañía, puede guiarse por, a lo mejor, por las estadísticas, por los números que ofrecen algunas revistas especializadas, pero, en definitiva, al que conocen y al que le van a golpear la puerta es al productor de seguridad. Yo siempre digo que uno tiene que ver la compañía que va a representar y que la compañía cumple, porque las compañías, muy sencillas, están fuera de Tandil, en estos momentos, ¿no es cierto? Son compañías foráneas. Y bueno, y nada, pueden hacer mucha publicidad por radio, por televisión, en los estadios deportivos, en las carreras automovilísticas, pero a la hora, la verdad, el que tiene que responder es uno. Entonces, si a uno no le responde la compañía, o paga mal, el que pone la cara es uno, ¿no? Y eso hace la trayectoria, precisamente. Horacio, a ver, contanos cómo se compone esta familia, cuántos trabajadores tiene la empresa, y, por supuesto, hacemos extensivo el saludo a todos ellos. Bueno, en un determinado momento, a medida que íbamos creciendo, hicimos en una parte de la producción nuestra una sociedad, que la integraron ocho socios, una sociedad de dos importantes, una sociedad de ocho, imagínate, como él. Realmente, éramos un grupo de amigos, somos un grupo de amigos, algunos ya no están. Y después, en este momento, está compuesta la sociedad de Morrone y Asociados, está compuesta por José María Petriyena, Santiago Arbiti, Mariana Morrone y yo, ¿no? Más los otros productores que integraban la sociedad, pero que ya están trabajando con nosotros en forma independiente. Y después tenemos más o menos unos 20 empleados, más los inspectores de siniestro, más 20 ciudades o 22 ciudades que atendemos alrededor de Tandil, con sus respectivos productores, que son más de 60, y sus respectivos empleados. Así que es un grupo de trabajo bastante grande. Horacio, mirá, estamos hablando con vos, pero bueno, tanta tecnología a la vez, nos es imposible, muchísimos mensajes saludándote, hablando de tu don de persona, algunos que han trabajado, que fue su primer trabajo, en tu trayectoria, no solo en la parte de seguro, sino también en otras cosas que has realizado. Es impresionante la cantidad de mensajes que están llegando, así que, bueno, eso habla de lo que sos como persona. Sí, yo le agrego algo más, Horacio. A ver, le hago un desafío, porque es un hombre que, con lo que nos contó, seguramente los desafíos para él han sido importantes. En esta cuestión de la empresa y en tu vida, si vos le tuvieras que poner a tu vida, la letra de un tango, Horacio, ¿cuál sería? Qué buena pregunta. ¿Qué tango le ponés a ti? ¿Qué tango sería mi vida? Y es muy difícil. Yo soy un amante del tango La Cumparsita, ¿no es cierto? Más que nada de la letra real de La Cumparsita, de la letra hecha por Celedonio Flores, que es porque canto así, ¿no es cierto? Donde es prácticamente la trayectoria de la vida de una persona. Pero después los tangos me gustan todos, los canto, trato de transmitir lo que canto, ¿no? Pero realmente, volviendo al tema del seguro, yo tendría que ponerle un título de agradecimiento a la ciudad de Tandil, a los funcionarios de las distintas empresas, a las cámaras que integran la Cámara Empresaria, la Sociedad Rural, la Municipalidad, porque todos, y de los obreros de Metalúrgica Tandil, que en su momento fueron mis amigos los que me dieron la oportunidad, los coletiveros, que antes se podían ser uno de los coletiveros, y uno me lo iba referenciando con otro. Yo con Metalúrgica Tandil, los muchachos que eran peones, obreros, algunos ya eran ejecutivos, todos me dieron una mano. Entonces, si no hubiese sido por eso, no hubiese llegado a tener esta oficina, esta producción, este cuerpo de gente que trabaja conmigo, porque esto está compuesto, la cartera nuestra está compuesta, por a lo mejor grandes firmas, grandes establecimientos agropecuarios, gente que muchísimo ha perdido, y que hasta nietos o bisnietos de algún presidente de la República. Ah, que continúan. Por ejemplo, Iburo, cosas parecidas. Bueno, les mandamos a todos, y a vos como titular y responsable, y a la cabeza de todo este gran equipo, que sin dudas han sabido conformar, y como te decía, hoy son una gran familia. Horacio, en tu nombre, feliz aniversario, 60 años, no es poca cosa, y nos vamos a ir con uno de tus tangos preferidos, a la pausa. Beso enorme. Bueno, muchas gracias, sí, saludo y agradecimiento a todos los portadores de Tandil. Gracias. Gracias, Horacio. Gracias a ustedes. Muy amable. Horacio Morrone, bueno, su aseguradora, Horacio Morrone y Asociados, está cumpliendo 60 años de trayectoria.